Cuando mi mamá culpa de todo al celular Ay, ma, no aguanto mi cabeza, me duele horrible, siento unas punzadas, ay, no Por el celular, ya te dije que por estar viendo todo ese tiempo el tiki-toko, te vas a quedar mal del cerebro Oye, ma, es que desde ayer me duele muchísimo mi mano Por el celular Ay, 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 creo que algo me hizo daño, me duele mucho mi panza Por el celular, por el celular, claro que sí, yo vi en la rosa de Guadalupe que te dan ondas Y ya te ha de estar afectando los riñones o ahí el hígado, por eso te duele la panza Ma, me arden mucho mis ojos Por el celular, te la pasas todo el día en el celular, ¿cómo no te van a arder los ojos? Oye, mamá, ¿qué crees? ¿Se murió un compañero del salón? Pues sí, por estar tanto tiempo en el celular Ay, no me digas, ¿de qué se murió?